¡Suscríbete al canal! ¡Pachiqui, viqueta, no se dan ya! ¿Te vale? No. ¿Y qué quieres ser de grande? De todo menos servienta. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. ¡Sicaruji! Una no es ninguna. A ver. ¡Salud! 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 Ustedes son como de la familia. ¡Salud! 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 Gracias por ver el video.